Y la subasta para la compra de 425 tipos de medicamentos se cerró este miércoles. El gobierno se ahorró 230 millones de dólares en este proceso. Veamos por qué. Mediante una moderna plataforma tecnológica, el Servicio Nacional de Compras Públicas realizó el proceso de pujas o de subasta inversa para la compra de medicamentos. En este proceso, que es netamente electrónico, participaron 160 farmacéuticas. 60 resultaron ganadoras y de ellas, 40 son nacionales. La industria nacional ha participado con una preferencia justa y está ganando procedimientos. En esta ocasión se realizó la subasta para la compra de 425 medicamentos que forman parte de los 700 diferentes tipos que integran el cuadro básico. Existen algunos productos que nosotros compramos por mecanismos internacionales. Se espera que hasta el mes de junio los medicamentos ya estén en los hospitales y centros de salud en la red pública. Entre los fármacos adquiridos están vacunas, anticonceptivos, desinflamatorios, antirretrovirales y otros. El adjudicado tiene la responsabilidad de entregar el medicamento en cada una de las unidades de salud. Por ejemplo, para la compra de paracetamol, 11 farmacéuticas participaron. El precio fijado por CERCOF fue de 11 centavos y el mejor precio ofertado fue de 2.28 centavos. A este último se realizará la adjudicación. Para la compra de este lote de medicamentos, el gobierno nacional destinó 500 millones de dólares. Con el proceso de subasta electrónica se ahorró alrededor del 65%, es decir, 230 millones de dólares. Karen Aro, TC Televisión.